completas del día de hoy lunes oración de la noche dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados en un momento de silencio digamos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen madre de dios y madre nuestra a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén digamos el segundo himno cristo señor de la noche que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan se tú nuestro centinela después de tanta fatiga después de tanta dureza acógenos en tus brazos y danos noche serena si nuestros ojos se duermen que el alma esté siempre en vela en paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas y que al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas te demos gracias o cristo por la vida que comienza amén salmo 85 antífona tú señor eres clemente y rico en misericordia tú señor eres clemente y rico en misericordia inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mí señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento en la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona tú señor eres clemente y rico en misericordia tú señor eres clemente y rico en misericordia lectura de la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículos del 9 al 10 dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos junto con él responsorio en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu cántico evangélico de simeón antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén amén digamos la segunda antífona a la virgen maría salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas las más bella salve agraciada doncella ruega a cristo por nosotros amén no te olvides de reflexionar el evangelio esta noche bendiciones